Son técnicas de sanación y meditación. Está compuesta por dos palabras. Feta es una letra del alfabeto egipcio y griego y uno de sus significados es alma. Healing es de origen inglés y significa sanación, por lo que Theta Healing significa sanación del alma. Ahí te va mi investigación. Es una sanación a través de la energía. La sonda Theta rige en la parte de nuestra mente que está entre lo consciente y el inconsciente. El estado Theta es un estado de relajación profunda. Este estado está presente en la hipnosis y durante el sueño. Ahí están nuestras creencias, sensaciones y memorias. La ciencia moderna comprueba cada vez más cómo el poder de nuestros pensamientos y emociones afectan directamente el cuerpo y la salud, ya que la mente tiene relación directa con el cuerpo. Esta técnica es una herramienta que nos da el poder para sanar y reemplazar sentimientos, programas, creencias y pensamientos negativos, cambiándolos por pensamientos positivos. Es de lo más poderoso, rápido y eficiente. Nuestros pensamientos son creados a partir de nuestras experiencias y de cómo vemos al mundo, según nuestras vivencias. Por lo tanto, lo que tú creas es lo que será. Debemos cuidar nuestras palabras y pensamientos. Ya que lo creas o no, siempre estás manifestando. Todos somos capaces de manifestar. Esta técnica comenzó hace miles de años. No está basada en ninguna religión. Hay cinco frecuencias principales de ondas cerebrales. Beta, alfa, feta, delta y gamma. Estas ondas cerebrales están en constante movimiento. El cerebro produce ondas constantemente en todas las frecuencias. Cambiando tus ondas cerebrales para incluir el estado Z, por medio de la meditación, puedes realmente ver al creador de todo lo que es, creando bienestar físico y emocional instantáneo. Ahora ya lo sabes. El Theta Healing es una técnica que enseña cómo hacer uso de nuestra intuición natural, basada en el amor emocional del creador de todo lo que es. Te invito a practicarla y cambiar tus creencias limitantes. Si te gustó esta breve investigación, te invito a suscribirte a mi página de YouTube, donde encontrarás más temas tanto divertidos como interesantes en Yo Soy Paula SC. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.